Bien muchachos, vamos acá al Club Eliel, en el Club Eliel tenemos también otro parecido a la cola de caballo, pero vamos a verlo, son estilistas acá todos, son estilistas, también lo están maltratando físicamente y psicológicamente, ponchemos la cara, ponchemos la cara, ponchemos, ponchemos el rostro, nos va a llegar y va sonriendo, disimula que no lo están maltratando, pero en realidad lo están maltratando, y miren como se agacha, no quiero ver el rostro de la muchacha que está maltratando, Muy bien, hermana, una pregunta, ¿por qué maltrata a la jovencita? No lo estoy maltratando, lo estoy arreglando para que se vea bien Ah, solamente lo está arreglando Lo estoy peinando, pues ¿Y con ese carisma usted lo peina? Claro, con mucho amor Se ve el amor que lo tiene, mire como llora, mire como sufre y así dice que estás peinando con amor, con cariño, estás feliz, ¿verdad? Si no te va a pegar, a di que estás feliz, di que estás feliz, ¿estás feliz? Sí Sí, ¿ves? Sí está feliz Hermana, ¿de qué club son? El Hiel El Hiel, ¿y acá en este club así lo maltratan a los conquistadores? No los maltratamos, los tratamos con amor Con mucho amor y cariño, ¿no? Obviamente ¿Y por qué va a llorar? No, no voy a llorar, estoy contenta, solo que sorprendida Sorprendida, ah ya, muy bien Lo curioso es por tu peinado también, ¿no? Tu peinado también está hermoso También te han arreglado a ti, ¿no? Tu peinado, ¿no? También te arreglaron, ¿no? Muy bien, ¿y quién fue la culpable que te arregló el peinado? Está escondida Ah, está escondida, ¿no? Y aquí todo se arregla, ¿no? Mira, porque también ahí la arreglaron, mira La arreglaron también, mire, 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 mire Mira, ponche, 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 ponche También la arreglaron Muy bien, vamos por acá No solamente, ah, por acá todavía están durmiendo Por acá todavía están durmiendo Pero lo curioso, miren todo esto de acá, las zapatillas Que en este club a todos les arreglan el pelo Y es que no ponches allá, porque mira, también está, mira Los varones también están, ven para acá, ven, 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 ven Mira, 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 mira Ven por acá, ven por acá Mira, ¿qué tal, mira? También te arregló tu consejera el cabello ¿Sí? Sí Sí te arregló también el cabello ¿Cómo se llama este peinado? No sé No lo sabes Ellos te arreglan el cabello y punto Aunque no te interesa el peinado que desees Sí ¿Sí, sí te interesa el peinado? Sí Ahí, muy bien Un saludo para tu club Un saludo para tu club Un saludo para mi club Un saludo para mi club Un saludo para tu club Muy bien, muchachos Él ya está castigado Lo ha mandado a la parte de atrás Él está castigado Por acá se nos escapó uno Venga, venga por acá Ponche, ponche, ponche 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 Ey Están Muy bien, hermana Contigo nos despedimos Un saludo para tu club Bueno, un saludo muy especial Para el club Eliel Y bueno Disfrutando de este Camporí Felices Ya se está terminando Pero agradecidas con Dios No, porque Dios permite Que podamos participar De estos eventos Felices Muy bien Nos vemos, Nora Cuídate ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal ahora?